No hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Mi esperanza encuentro en ti, mi fortaleza estará en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abrego en las aguas, pídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla del enemigo, de mi me ha perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, y el de tu amor dentro de mí. Tu gran poder, demuestra tu espíritu, ven, derramame un arito, otra vez. Jesús, abriendo en las aguas, pídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla del enemigo, de mi me ha perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, Dios, yo más allá, Señor, no falla, harás tu nombre sin igual. Nada te detendrá, todo es posible en ti. Abrego en las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder. Y demuestra tu poder, demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla del enemigo, de mi me ha perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla del enemigo, de mi me ha perdido y demuestra tu poder. Amén. 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 Amén.